Me encantan tus ojos de gata, siento que me quedo en la nada Me encantan tus besos, tu aroma, tu mente me tiene atrapada No importa lo que digan los demás, yo no te escondo pa' nada Dale sentido a mi vida, mamita, que está rica como me baila Brillando como una estrella, choca mi cuerpo y destella No bebemos animales, prendo fuego a los lugares Quiere de esto y lo sabe, siempre me tira señales Tiene fuego en la cadera, es la droga que mené Necesito de tu droga, mami, la necesito hoy Derramamos todas las cosas que ya no tenemos color Nunca perdemos el tiempo, nos vemos, corremos pa' la habitación Somos parte de este juego que solo entendemos las dos Todo el tiempo me mira, se luce cuando camina Le escribo y ella me tira, siempre nos vemos conguidas Ya no encuentro salidas, siempre caigo en sus reinas Por ti me vuelvo adicta, eres mi papamina Y yo no salgo de aquí, yo me quedo por ti Baby me encanta así, mueve todo ese swing Yo me quedo por ti, ese booty mami Yo la quiero pa' mí, yo la quiero pa' mí Me encantan tus ojos de gata, siento que me quejo en la nada Me encantan tus besos, tu aroma, tu mente me tiene atrapada No importa lo que digan los demás, yo no te escondo pa' nada Dale sentido a mi vida, mamita, que esta risa como me baila Coco Calu Pienso La nueva generación Como me baila ¡Gracias!